Tiene 150 pico años. Ese es el hombre guayacón. Para que lo conozca el mundo. Para que lo conozca el mundo. Ah, regalo 20 pesos a la 116 pies. Tengo aquí por mi. Tengo una casa con borreo electrónico. Ejeficio. Tiene 50 pico. Ahí tenemos al hombre. Ahí tenemos al hombre. Yo trato de alimentarme rara. Cuando tengo pobre. Compro 2 o 3 raciones de pollo. La comida es lo más importante. ¡Ayú! No. 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 Ok. Si lo metes en un editorial. En Miami. Ajá. Tiene que dar un por ciento a ti. Pero recoger mucho. Porque te irá mil o mil. Normalmente el derecho del autor. De un mismo es de los 500. Yo le voy a hacer un papel. Que me voy a hacer un papel. Lo que me voy a hacer. Papá. Mamá. 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 Paseando por las calles. El Remedio. El Guaya. No. No botaba el Remedio. Pero el Remedio había caído completo. Antes de hacer salida. No. 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 Mira tú puedes coger pila. Por ahí por la... Por la funeraria para allá. Por la funeraria para allá. No, no, no.